Este año hay más de 150 países de todo el mundo representados en una feria que va a durar hasta el próximo domingo. Se calcula que van a pasar por allí unas 250.000 personas. Fitur es una de las ferias más importantes de turismo del mundo entero. Estas que van a ver son las novedades de este año. España se la juega en Fitur con un ojo puesto en las reservas y el otro en el turismo responsable. Las olas de calor se están notando. Cambian los flujos de visita seguramente. Hay zonas de Andalucía que con la sequía temen quedarse sin turistas. Que no podamos desarrollar, por ejemplo, barranquismo que es una de las actividades estrellas. El mundo está en estos pabellones. Español y sí. En Fitur 2024 podemos atravesar las montañas de Puerto Rico en esta tirolina que sobrevuela la feria. Aquí todos de primera. Y también trasladarnos a la magia del Caribe. Bienvenidos todos. Ese baile de bienvenida que hace a los clientes. E incluso dormir en pleno IFEMA como si estuviésemos en la Gran Vía de Madrid. Mañana, pasado y el viernes tenemos a dos parejas que van a disfrutar de la experiencia única de dormir en Fitur. La tecnología hiperrealista permite ahora también ver las habitaciones de un hotel antes de reservar. El cliente puede sobrevolar el hotel, puede acercarse a las fachadas, ver los precios por cada una de las diferentes ventanas, entrar en cada habitación. Y así van con todo a la caza del turista en Fitur. Esta edición llega en un momento dulce para nuestro turismo. En 2023 se batieron todos los récords de pernotaciones de noches en hoteles en España. En esta feria, en Fitur se busca innovar cada año, Eduardo Siles. Y una de las novedades esta vez es que se puede incluso dormir allí. Pues sí, Sandra, una de las novedades en este Fitur 2024 es que por primera vez se ha construido un hotel dentro de uno de los pabellones. Este sería el hall, la recepción. Y por aquí, si subimos por estas escaleras, llegamos a una habitación mítica. Se ha recreado la habitación del cartel de la Gran Vía. Solo seis personas de las 250.000 que van a pasar por esta feria Fitur van a dormir en esta cama tres noches. Yo de momento la voy a probar antes que ellos.